¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Me estoy yendo de mi área. Me estoy total alejándome de mi área. Trabajo en mi área a veces, pero estoy buscando nuevos horizontes. Estoy buscando lugares en donde pueda descubrir nuevas oportunidades y nuevas órdenes o mejores órdenes. Esto es una orden que yo tomé para irme del lugar en donde estaba. ¿Qué estoy yo haciendo ahorita? Cuando yo prendo mi aplicación, lo primero que hago es busco esa orden que me saque, me aleje de donde estoy y me lleve a un área totalmente diferente. Uno abre la aplicación de Dorda y en mi área no hay bonos en estos momentos. Pero ¿qué hice hoy? Agregue. Ustedes saben que la aplicación tiene un filtro y agregué otras áreas. A ver en qué áreas se están dando bonos. Puse diferentes áreas de la ciudad. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Uptown. A ver, ahí está. Miren cómo tiene bonos. Miren cómo tiene bonos. Tres, dos, uno, uno, tres, dos. Ahí está. Memorial, por ejemplo, tiene bonos. Tiene bonos. Entonces, una estrategia, por ejemplo, en Dorda es si en mi área no hay bonos, busquen, agreguen en su en su aplicación de Dorda. Eso es muy sencillo. Agreguen un área con bonos. Agreguen un área diferente a ver si está dando bonos y váyanse para allá con Uber. Vean el mapa de Uber y vean dónde están dándose bonos y movilización, movilización. Y pasan dos cosas. Cuando usted se moviliza, cuando usted se moviliza de su área, oxigena el área en donde estaba trabajando. Eso funciona también. Yo recomiendo mucho el multi app. ¿Por qué? Bueno, porque mientras yo estoy haciendo una de Spark, no estoy haciendo una de Dorda. Si le permito otro driver, hacer una de Dorda. El multi app es sumamente importante, no solo por generar más dinero, sino que también oxigenamos un poquito las áreas. Y eso es importantísimo. Lo que estamos viendo es una encuesta que yo realicé en Instagram. Dice de lunes a martes, 12 por ciento. De miércoles a jueves, 8 por ciento. De viernes a domingo, 80 por ciento. ¿Qué representa esto? Bueno, de viernes a domingos hubieron 700 votos en donde la gente decía que esos eran los mejores días para trabajar. El mejor día para trabajar es todo, porque uno no sé si les ha pasado que uno sale a trabajar un sábado que uno dice que es el mejor día y no sirve ese día. Pero el miércoles hiciste y superaste tu meta. Uno no sabe cuál va a ser el día que va a explotar por 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 tendencia general. Siempre el fin de semana ha sido el mejor día, pero no podemos dejar de salir todos los días a probar qué tal está la calle, porque nos podemos sorprender. Entonces el mejor día para trabajar es no sabemos. Así que por eso tenemos que salir todos los días. Yo sé que ustedes lo hacen cuando estemos en la calle. Vamos a enfocarnos en trabajar. Si usted está en un estacionamiento y tiene mucho tiempo allí, cuando yo hablo mucho tiempo a los cuatro minutos, si usted tiene cuatro minutos en ese estacionamiento, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza. Si no sale una orden, váyase de allí, no se detengan, porque entonces qué ocurre? No es solo que no nos salen órdenes y no hacemos dinero, sino que nos desanimamos y empieza nuestra energía y nuestra 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 nuestro ánimo. Empieza a bajar y nos deprimimos, nos desmotivamos y es como cuando uno amanece con una resaca que después de que pasan 15 minutos viendo TikTok y terminas de ver TikTok, te sientes con resaca moral de oye, pasé 15 minutos viendo TikTok y no generé dinero. Suelten el TikTok y cámbiense de lugar y busquen y busquen. Tenemos que estar enfocados en el trabajo en ese momento, como como los estos perros que huelen y van buscando, sí, buscando, porque es que no, no, si nos ponemos en el teléfono, se nos va el tiempo. Diez minutos en TikTok son tres años en la vida real. Es verdad, se nos va el tiempo en las redes sociales. Recibimos una llamada. Aló, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llame? ¿Cómo se llama usted? Recibimos una llamada.